Otra noticia que destacó en junio fue la detención el día 5, 5 de junio, de la jueza Angélica Sánchez. La capturaron en Jalapa por policías del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a la que tuvieron que liberar tres días después. ¿Por qué? Porque no acreditó ningún delito. Al tercer día, cuando se salió en libertad, hablé con la jueza Angélica Sánchez y me narró el terror que vivió durante esa detención. La humillación, la amenaza, los golpes, las torturas. Aquí todavía bastante temerosa, oculta por obvias razones, ¿verdad? Yo sé que lo que estoy enfrentando no es nada fácil, que personas muy poderosas pudieran atentar contra mi vida. Pero gracias a Dios estoy bien, estoy acogida y le agradezco mucho su intervención y esta oportunidad de poder hablar con usted y con su público. Al contrario, maestra Angélica Sánchez, sigue siendo juez, ¿verdad? ¿Por qué no ha notificado? Evidentemente no fui, porque no confío en ellos. Así fui citada el domingo por el secretario del consejo, el licenciado Juan Víctor Pliego López, para que yo acudiera el día lunes a las 10 de la mañana que él me iba a esperar en su oficina. Con esa confianza yo salí de mi domicilio temprano, pero evidentemente ya me estaban esperando desde afuera de mi casa, ya me estaban dando seguimiento para poder detenerme. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la detuvieron? Mire, fue una detención tan arbitraria y tan errónea, absurda lo que dijeron los elementos policíacos, porque dijeron para empezar que yo iba circulando a exceso de velocidad. Imagínense, soy una mujer de 57 años, o sea, ¿cómo voy en una bajada donde el tránsito abajo desemboca en una avenida de muchísimo tráfico? ¿Cómo iba yo detrás de un camión y de otro vehículo? ¿Cómo iba yo a ir a exceso de velocidad? Ese es absurdo, para empezar. ¿Qué iba yo circulando en sentido contrario? Esa bajada donde yo iba, es una calle de dos sentidos. Ellos me encontraron, porque ellos sí venían subiendo, yo iba bajando y se me atravesaron con su patrulla. Entonces, cuando se me atravesaron con la patrulla, yo bajé el cristal, graso error, bajé el cristal de mi coche, pero bueno, no sé, a lo mejor hasta me hubieran disparado. Y en ningún momento yo les dije, soy jueza, nunca les dije, les dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me detienen así? ¿Que vengo cometiendo un delito? ¿O qué? Y me dicen, bájate del coche, con leperadas, con groserías. Yo, señor López Dóriga, soy una mujer cristiana, que palabras altisonantes no las acostumbro. Mucho menos andar, como se dice vulgarmente, charoleando mi puesto, porque yo sé que no estamos en tiempos para eso. ¿Sí? Les dije, ¿qué pasó? Y una mujer muy grotesca, del lado de la ventanilla, me decía, bájate, bájate, hija de la quién sabe qué. Y yo le decía, mi teléfono, para empezar a grabarlos, suelta el teléfono, me dijeron. La mujer metió su mano por dentro de mi coche y como venía con seguros, jaló la puerta, jaló la puerta, el costillo del carro para abrir la puerta y me jaló, me sacó a los jalones de mi coche. Y le dije, mis cosas están ahí, mi bolsa y mi portafolio, que llevaba yo cosas importantes en mi portafolio y en mi bolsa. Mi teléfono, mis memorias USB, las cuales me las desaparecieron. Y me dijeron, ahí deja las cosas, nosotros nos las llevamos. Enseguida que me vieron parada afuera del coche, me echaron una capucha a la cabeza y me treparon a los empujones a una camioneta patrulla. Se fueron como bólidos, uno de ellos se llevó mi coche porque yo los oía que venían atrás. Se fueron rapidísimamente, incluso atravesándose camellones, hasta que llegara al cuartel de San José. Donde ahí me tuvieron, llegamos, pues la detención fue como 8.20, yo creo que se hizo como 15 minutos a lo más, a llegar al cuartel de San José, donde me tuvieron ahí hasta la una de la tarde, armando todo su IPH. El informe policial homologado. Así fue la detención. Pero ocho días después, el 16 de junio, volvieron a detener a la jueza Sánchez. Fue esta captura, fue aquí en la Ciudad de México, por personas vestidas de civil, enviadas por el gobernador Cuitláhuac García, y con agentes de la Guardia Nacional, lo que nunca me expliqué por qué, como si fuera una criminal. Después, la recluyeron en el penal Pacho Viejo, por tráfico de influencias. Hasta el 21 de junio, un juez la vinculó a proceso, y ratificó la prisión preventiva oficiosa, que este demócrata, este destacado intelectual de izquierda, Cuitláhuac García, lo consideró como una victoria. Así se imparte justicia en Veracruz.